Como estaba previsto, Alberto Núñez Feijóo ha sido proclamado este martes senador por designación autonómica. Una votación que se ha realizado en el Parlamento Gallego, donde el presidente del PP ha contado únicamente con los votos de su propio partido. Le bastaba con eso, ya que tiene mayoría absoluta en la Cámara Gallega. Este movimiento permitirá al líder de los populares confrontar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su vicesecretario de organización en Génova, Miguel Tellado, han sido elegidos senadores por designación autonómica con el apoyo de 41 votos de los diputados del Grupo Parlamentario Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Autonómica. Feijóo y Tellado, que dejan ya su escaño en el Parlamento Gallego, sustituirán en la Cámara Alta a Elena Muñoz y a Juan Serrano. La propuesta registrada por el Grupo Parlamentario Popular ha sido votada este martes en un pleno extraordinario, minutos antes del arranque de la sesión. En urna, con una papeleta diseñada con los dos nombres propuestos por los populares, han votado a favor 41 parlamentarios del PP, mientras que 31 diputados de la oposición, muy críticos con el uso de las instituciones por parte de los populares, han optado por el voto en blanco. En esta sesión, en la que Alfonso Rueda ha ocupado por primera vez el escaño de presidente de la Junta, Feijóo ha ocupado el sitio reservado en las filas populares para el portavoz, Pedro Puy.